Ella dice que no, que no, que na' Y yo pienso que sí, así que yo voy a mí Ella dice que no, que no, que na' Su carita es la delante y dime para qué seguir Ella dice que no, que no, que na' Llama chamaquita, ya déjese de eso y venga un día Ella dice que no, que no, que na' Quiero besarte la boca con sabor a ti Oh si, se pasa bien Y aunque tú quieras disimular, no lo podrás hacer Porque sé bien que también me quieres contigo Se pasa bien y aunque tú quieras disimular, no lo podrás hacer Porque sé bien que también me quieres contigo Ella dice que no, que na' Yo pienso que sí, así que yo voy a mí Ella dice que no, que na' Su carita es la delante y dime para qué seguir Ella dice que no, que na' Llama chamaquita, ya déjese de eso y venga un día Quiero besarte la boca con sabor a ti Tú sabes, mujer, que no tienes nada que temer Ven conmigo a la felicidad, te quiero para mí Y ahora tú sabrás y verás Que el amor lo puede todo y más, ya déjalo escapar Que esto no va a parar, no hay nada que ocultar A Bonnie Lovey, el productor que contó Y los creadores, desde el nuevo estilo ¿Y qué pasó ya, Jess? Bowdozen, la fronquicia Bjamín, la fronquicia Czhw Lom empiezan Ferme lizen Gracias por ver el video